Se ha dispuesto un operativo especial para la cobertura del servicio propio mismo en la cancha y las inmediaciones. Se ha efectuado un cuadrante amplio que comprende entre calle Venezuela, avenida Juan B. Justo, avenida Sarmiento y avenida Salta para llevar la tranquilidad y la seguridad. Por otro lado, se ha preparado un operativo policial también para cubrir por unos posibles festejos, estamos hablando que es un clásico de la provincia, por los posibles festejos que se llevan a cabo siempre en este tipo de eventos. Hay un control muy especial en lo que es el microcentro con algunas restricciones. Y en lo que respecta a las inmediaciones del estadio, hay tres anillos que se están cubriendo. Se va a trabajar en el segundo anillo con Tribuna Segura, que lo venimos haciendo durante todo el año, que nos han dado muy buenos resultados. Así que vamos a trabajar en conjunto con la gente del Ministerio de Seguridad de la Nación en este caso. Y el resto de los anillos con envallado para la restricción de las personas que ingresan únicamente las que tienen el boleto de ingreso. Así que esos son los controles, más el trabajo previo que llevan la gente del IPLA y la gente de Defensa Civil.